En este video te mencionaremos por qué un auto se queda sin frenos. El servicio de frenos es una parte importante del mantenimiento adecuado del vehículo. Cuando cuidas tus frenos, ellos te cuidarán cuando más los necesites. Sin embargo, incluso con un mantenimiento regular, los frenos de su vehículo pueden requerir una inspección y servicio profesional si encuentra una o más de estas 8 señales de advertencia de problemas con los frenos. 1. Fuga de líquido. Cuando aplicas los frenos, suceden muchas cosas a la vez. Una parte importante del proceso involucra el líquido de frenos, que se utiliza para crear presión hidráulica contra la pinza de freno. Si su vehículo no tiene líquido de frenos, no podrá detenerse de manera segura. Revise el líquido de frenos de su vehículo con frecuencia. 2. Frenos esponjosos o suaves. Cuando presionas los frenos, quieres sentir algo de resistencia. Si se sienten blandos o si el pedal llega hasta el piso, podría indicar aire o humedad en el sistema de frenos. También podría ser un problema con el cilindro maestro. 3. Coche tirando hacia un lado al frenar. Si bien esto podría deberse a varios problemas del vehículo, podría ser una manguera de freno defectuosa o un problema con la pinza. Cuando esto sucede en los frenos delanteros, es posible que un freno esté funcionando y el otro no. Esto provoca un tirón en la dirección del lado que está creando la fuerza de frenado, todavía funcionando. Si solo una pinza trasera no funciona correctamente, puede pasar desapercibida. Haga inspeccionar sus frenos regularmente. 4. Olores a quemado. Un fuerte olor químico podría ser una señal de frenos sobrecalentados. Para evitar fallas en los frenos, deténgase en un lugar seguro y permita que los frenos se enfríen. Vuelva a verificar que el freno de estacionamiento esté apagado. Si sale humo de una rueda, es posible que la pinza de freno no funcione correctamente y esté bloqueada en su lugar. En este caso, puede que no sea seguro continuar conduciendo sin reparaciones inmediatas. 5. Luz de freno encendida. Si el indicador de la luz de freno aparece en su tablero, es hora de su mantenimiento regular o una alerta de un problema potencial. Consulte el manual del propietario de su vehículo para conocer las posibles causas del indicador del tablero. En algunos vehículos, esto puede deberse al freno de mano. Suéltelo y vea si la alerta desaparece. 6. Ruidos de chillidos. Los nuevos ruidos provenientes de los frenos no siempre son una señal de problemas. Podría ser simplemente un objeto extraño alojado en los frenos, una piedra o escombros. También podrían ser los indicadores de desgaste de las pastillas de freno. Estos pedazos de metal en la pastilla de freno entran en contacto con el rotor y emiten un sonido agudo cuando aplicas los frenos. Esto le permite saber que es hora de reemplazar las pastillas de freno. 7. Ruidos de molienda. Los ruidos de rechinamiento, ya sea que tenga frenos de disco o de tambor, podrían significar que sus frenos necesitan servicio de inmediato debido a que las pastillas de freno o las zapatas rozan los puntos de contacto metálicos. 8. Tambalearse o vibrar al frenar. Si su volante o vehículo tiembla o vibra cuando aplica los frenos, podría ser que el glosor de su rotor no sea uniforme. Los rotores de freno son discos grandes que se encuentran dentro de las ruedas. Cuando pisa los frenos, las pastillas de freno empujan contra los rotores, lo que evita que las ruedas patinen. Con el tiempo, es normal que la superficie del rotor se desgaste y posiblemente se vuelva irregular. La fricción de frenado, cuando aplica los frenos, da como resultado la transferencia de material de la pastilla a la superficie del rotor. Si el material de la pastilla se transfiera de manera desigual, es posible que experimente vibraciones al frenar. Si se deja desnivelado, el material seguirá acumulándose en los puntos desnivelados, lo que empeorará el problema con el tiempo. Durante el servicio de los frenos, la cara del rotor debe alizarse o nivelarse para corregir los defectos y evitar que sienta un bamboleo cuando frene. Si los rotores están demasiado desgastados para recibir servicio, será necesario reemplazarlos. Suscríbete para más vídeos.